Hola de nuevo, soy Feregrino y esta vez les voy a dar unos tips sobre cómo le hago para sacarle el máximo provecho a los libros que leo. Como algunos de ustedes sabrán, he lanzado una serie de streams o transmisiones en vivo, en donde básicamente todo lo que sucede es que yo me conecto, enciendo la cámara y leo durante 45 minutos, descanso 15 y puedo platicar con ustedes, vuelvo a leer durante otros 45 minutos, otros 15 minutos de descanso y así sucesivamente, una especie de ciclo de pomodoro. La idea detrás de estos streams es generar una especie de compromiso para obligarme a mí a leer de forma sostenida durante periodos ininterrumpidos de tiempo, a la vez de motivarles a ustedes a hacer lo mismo o a tratar de hacer lo mismo. Estas sesiones suceden los viernes, más o menos a las 8 o 9 de la mañana en el tiempo del centro de México y a las 3 o 4 de la tarde, tiempo de España. Los invito a que estén atentos si es que se quieren participar, ser partícipes de este tipo de iniciativas. Pero bueno, como sea, volviendo al tema de este video, primero que nada quiero hablarles de la división que suelo hacer con los libros. Mucha gente me llega a preguntar si es que les recomiendo comprar un Kindle o un lector electrónico o cualquier marca, en lugar de los libros físicos. Y mi respuesta, como casi todo en la computación, es depende. Depende de qué libros quieras leer. Mi preferencia personal es que me gusta a mí leer libros no técnicos en el Kindle, cosas como novelas o ficción. Y es que estos libros son generalmente lineales, se leen de principio a fin, sin necesidad de estar brincando entre páginas para encontrar referencias entre ellas mismas. Por otro lado, hay libros técnicos, esos prefiero leerlos en el físico o obtener en la versión de papel. Y es que hay veces en que estos libros técnicos contienen un montón de referencias, ejemplos de código, fórmulas matemáticas, diagramas, gráficas. Y de nuevo, esos los prefiero tener en físico, porque siento que la navegación en un libro físico es mucho más sencilla. Porque si el texto me dice mira la gráfica tal, o mira el código tal, puedo hacerlo solo con voltear una página así de sencillo. Y bueno, no sé, se me hace más sencillo. Habiendo dicho eso, los consejos que les voy a dar aquí aplican solamente para los libros técnicos y físicos. Así que sin más, vamos a ver cuáles son estos consejos. Lo que van a necesitar primero es un bolígrafo o algo para escribir. Un montón de post-its grandes también. Un montón de estos post-its pequeñitos como separadores, idealmente de diversos colores. Y opcionalmente, y dependiendo qué tan destructivos quieren ser con sus libros, también les recomiendo que obtengan un marca textos. El proceso es el que sigue. A cada uno de estos post-its, de estos post-its pequeñitos, trato de asignarle un motivo. A cada color pertenece como que a una razón de ser. Por ejemplo, digamos que este anaranjado de acá es para links interesantes. El rosa es para términos o palabras que me gustaría investigar más a fondo. Este amarillo es para marcar citas que me agradan dentro del libro. El verde para las cosas con las que no estoy tan de acuerdo. Y bueno, así sucesivamente ustedes pueden ir encontrando más motivos en tanto colores tengan. La idea es ir leyendo el libro. Y cada vez que me encuentro con alguna cosa interesante, marco la página a la altura en donde está lo que me interesó, utilizando los post-its pequeñitos. Después, aquí es en donde entra el marca textos. Como ya dije, este paso es totalmente opcional. Porque con el marca textos puedes también subrayar la cosa interesante, además de colocar el post-it. Pero te estarás preguntando, ¿por qué no solo subrayar o utilizar el post-it? ¿Por qué tengo que usar las dos? Y la respuesta es bastante simple, por visibilidad. Si subrayas solamente, cuando revisites el libro no vas a saber en qué página está lo que subrayaste. Es difícil visualizarlo porque queda oculto, por así decirlo. Por otro lado, si solamente utilizas los post-its, vas a saber en términos generales en qué página está lo que marcaste como interesante. Pero puede que se te olvide cuál fue la frase, o cuál fue la palabra, o cuál fue el enlace que te resultó interesante de esa página. Lo que te recomiendo, si es que tienes que decidir entre post-its o marca textos, utiliza los post-its únicamente. Ahora, los post-its grandes. Estos post-its van a ser utilizados para hacer tus notas en general sobre el libro. Las cosas que vas encontrando interesantes, que no necesariamente son citas textuales, enlaces o algo que sea remarcable en el libro. A veces yo pongo mis metacomentarios sobre el libro. Cosas como, hay mucho código incompleto, o estas gráficas me parecieron interesantes. Inclusive trato de resumir en pocas palabras de lo que se trata ese capítulo. Y bueno, en ese tipo de comentarios. A veces también suelo colocar números de página para identificar fácilmente a qué secciones me estoy refiriendo, pero eso depende de cada uno. Una vez terminado cada capítulo, me gusta poner el post-it relacionado a ese capítulo al inicio del mismo, para que sirva como una especie de índice y de marcador. Para que la próxima vez pueda encontrar fácilmente ese capítulo, y encuentre los capítulos y las divisiones más sencillas. Y esta me va a permitir, además de encontrarlo más rápido, una vez que lo encuentre, voy a poder ver los comentarios que yo hice sobre el mismo capítulo. Una vez que ya terminaron el libro, o al menos es lo que yo hago, les recomiendo que vuelvan a revisitar el libro, es decir, le den una ojeada y se vayan deteniendo en todos los post-its que ustedes pusieron. En este momento es cuando ustedes tal vez puedan visitar esos enlaces que les parecieron atractivos, investigar más sobre esas palabras o esos términos que a lo mejor quieren investigar un poco más. Y bueno, en este punto, si es que el libro que consiguieron es prestado de la biblioteca, lo que ustedes pueden hacer es vaciar todos estos marcadores en un cuaderno, pasarlos a mano, o utilizar una herramienta como Notion para llevar un récord, un registro de todo lo que les pareció interesante. Si por el contrario son dueños del libro, les recomiendo que dejen los post-its en este, como futura referencia. No se imaginarán la cantidad de libros que tengo marcados en mi librero. Y pues bueno, así es como yo les recomiendo que trabajen con los libros técnicos. No sé qué les haya parecido, me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Tienen ustedes sus propios métodos para sacarle el conocimiento a sus libros? ¿Conocen alguna otra metodología que tal vez les gustaría probar? Les pido que me lo dejen en los comentarios. Particularmente me interesa saber cuál es su opinión sobre mi metodología. En fin, te invito a que le des un me gusta a este video si es que te funcionó o te parece interesante, cuando menos lo compartas con alguien más que tal vez pueda estar interesado. También te invito a que te unas al Discord de la comunidad y me sigas en Twitter. Y pues bueno, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!